Hola que tal a todos aquí Jesús y en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar bitcoins gratis con tu teléfono móvil y si, bitcoin completamente gratis sin invertir ni un solo centavo, sin invertir nada y esas aplicaciones que te voy a mostrar están disponibles para todos los países tanto como para Android y como App Store Bien, ahora si vamos directamente a mi pantalla y antes de seguir te quiero invitar a que le des click al botón de abajo que dice suscribirte y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días bien, ahora si vamos directamente con el método y tu vas a buscar para esto CoinMarketCap vas a buscar así, CoinMarketCap primeramente busca esto y le vas a dar click a este primer link que dice CoinMarketCap.com ahora porque vas a buscar esto porque aquí vas a ver el precio del Bitcoin y de las demás criptomonedas lo vas a ver aquí y como puedes ver hoy en día el Bitcoin ha alcanzado un valor de 55 mil dólares a la grabación de este vídeo como puedes ver también hay Ethereum y otras criptomonedas y aquí puedes ver el precio como puedes ver ha incrementado mucho su valor si lo comparas de acá hace unos meses o acá hace un año el valor era muy menor pero bien, ahora te voy a mostrar como ganar estos Bitcoins por hacer casi nada por hacer cosas muy simples y con tu teléfono móvil y vas a ir ganando si, te voy a decir que no vas a ganar mucho no vas a ganar ni cientos ni miles de dólares vas a ganar poco pero bueno, vas a tener unos cuantos Bitcoins y tener Bitcoin siempre es bueno porque en el futuro en un futuro probablemente valga más y el dinero que vayas logrando puedes, bueno, claramente gastarlo o ir acumulando y siguiendo invirtiendo y utilizar esos Bitcoins para generar más Bitcoins y más y más y más y más y más y bueno, aquí sí vas a generar Bitcoins gratis sin invertir nada bien, para esto tú vas a irte a Google y en Google vas a buscar esto así Store Bitcoin puedes buscar esto para que lo puedas ver cómo se ve en tu computador yo estoy en mi computadora explicándote así que, bueno, yo voy a buscar así store.mx.io y le das click a ese primer link bien, tú le puedes dar click para que lo veas en tu computador pero no es necesario porque como puedes ver aquí está en App Store y en Google Play si tienes un celular Android o si tienes un iPhone también puedes usar esta aplicación ahora, esta aplicación, mira esta aplicación, ¿qué es? se llama Store and Storms es la forma más fácil de ganar criptomonedas es una forma muy sencilla de ganar criptomonedas y si te preguntas cómo es porque Store gana de esa forma vas a ganar de esa forma a los jugadores se les paga vas a ganar dinero por tan simple jugar ahora sí, claramente, cuando estés jugando claramente, en un momento quizá veas alguna publicidad o algo, pero bueno, es parte no es parte de esto pero aquí tú vas a ganar dinero sencillamente por jugar simplemente vas a jugar y por jugar te van a pagar te van a pagar, como puedes ver aquí dice Bitcoin, te pueden pagar también Ethereum Litecoin, ¿no? que son estas otras criptomonedas ¿no? y como puedes ver lo tienes en App Store y en Google Play ¿no? un concierto nunca ha sido tan fácil dice un lugar de realizar encuestas porque también te van a pagar Bitcoins por realizar encuestas aquí puedes realizar encuestas, ¿no? encuestas en las redes sociales que dicen de personajes de la comedia de la situación de los 90 bueno, y recién es un pago por tu tiempo ¿no? por tu tiempo que pases ahí comentando esas encuestas bueno, como puedes ver también dice que puedes ganar estos Bitcoin jugando ¿no? juega a juegos que siempre ganas y te pagan por Bitcoin o como puedes ver en las otras criptomonedas que te salen acá ¿no? como puedes ver acá Ethereum ¿no? Litecoin y bueno, las otras que ves ahí ¿no? y aquí es donde dejas de leer y comienzas a descargar así que simplemente descárgatelo y así comienzas a generar Bitcoin pero acuérdate que no vas a hacerte rico con esto no vas a generar mucho simplemente vas a generar poco es poco pero bueno es gratis ¿no? es gratis así que bueno pienso que es bienvenido ¿no? todo lo que es gratis Bitcoin gratis así que bien lo tienes de esta forma ahora te voy a mostrar otra página otra página que esta es otra es Bitcoin así y este primer link sería bitcoin.in yo le voy a dar click y como puedes ver es esta ¿no? vale la pena cambiar aquí vas a ganar Bitcoins por una forma muy muy sencilla que simplemente es caminar ¿no? por caminar por algo que tú ya vienes haciendo pero esta vez vas a hacerlo vas a caminar y vas a ganar dinero no vas a ganar Bitcoins ahora sí claramente es poco te recuerdo no es mucho pero bien mira como puedes ver dice hola somos el Bitcoin queremos una vida más saludable en un planeta más saludable logramos esto al convertir sus pasos en una moneda para gastar en productos y servicios geniales ahora bien mira quiero que veas esta parte de acá abajo mira vale la pena caminar dice ahora vamos acá abajo y mira quiero que veas esto actualmente estamos disponibles solo en mercados seleccionados ingresa su correo electrónico para recibir una notificación cuando lancemos en su país ahora bien esta página mira como yo te dije bien estas aplicaciones que yo te estoy mostrando funcionan para todos los países que están disponibles tanto para App Store como para Google Play ¿no? como para Android ahora bien esta aplicación está solo esta si te va vas a tener mejores ofertas o te va a llegar más notificaciones para que ganes Bitcoins o sea ¿no? dinero Bitcoins por caminar pero siempre y cuando estés en un país como por ejemplo Estados Unidos ahora si estés en otro país igualmente te va a llegar pero te va a llegar menos en este en este en este app ¿no? que es Bitcoin bien ahora lo que tú vas a hacer es claramente colocar tu email y registrarte pero antes de hacer esto antes de ingresar a la página y antes de justamente inscribirte para que tú para que te lleguen más notificaciones de Bitcoin para que ganes más dinero no por caminar ¿no? y te tomen en cuenta como una persona que vive en Estados Unidos vas a hacer esto vas a irte a Google y esto es un paso muy importante ya que si tú no haces esto vas a ganar muy menos es la diferencia de ganar por ejemplo este dinero a ganar este dinero ¿no? hay una diferencia porque si estás en un país que no es de Estados Unidos te van a enviar pocas notificaciones así que este es un como un truco es un truco así que bien tú vas a irte acá a Google y en Google vas a buscar así mira vas a buscar así Pishon así como se lo ves en mi pantalla vas a buscar así y le vas a dar click a este primer link asegúrate que sea así tal y como lo ves ¿no? 3 que diga el número 3 Pishon 3.com bien y le das click a ese link le das click a ese link y te va a aparecer esto no atravesando fronteras bien te sale esto tú simplemente le vas a dar click aquí donde dice descargar le das click a ese botón y te va a aparecer eso no descargas Pishon ahora tú dirás ¿por qué? ¿por qué me sale esto? ¿por qué me das la opción de que me descargue? bien porque eso es una herramienta muy buena y es una herramienta que incluso yo lo uso todo el tiempo yo lo uso muchas veces ahora bien mira como puedes ver dice la puedes descargar o lo puedes descargar incluso para tu computadora Windows ¿no? o para tu Mac también bien ahora bien lo que yo te recomiendo es que lo descargues acá para tu celular ¿no? ya que las aplicaciones es para el celular las que te estoy mostrando es para Android o App Store ¿no? así que descargate esta no Pishon para el celular bien yo lo tengo en mi celular y también yo lo tengo en mi computadora y te voy a mostrar cómo es en la computadora y para qué tú me dirás y Jesús para qué yo lo voy a descargar bien es muy simple la respuesta la respuesta es para que piensen que tú eres una persona de Estados Unidos ¿no? ahora bien tú dirás ¿y cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? bien muy sencillo yo tengo la aplicación mira te la voy a abrir mira yo tengo acá por ejemplo aquí dice Pishon está conectado ahora bien aquí dice conectar yo voy a seleccionar un país selecciono el país que yo quiera por ejemplo en mi caso yo marco de Estados Unidos tú selecciones el país que tú quieras ¿no? igualmente en el celular también abres la aplicación y te va a aparecer esto igualito te va a salir que está conectado y que selecciones el país tú simplemente vas a seleccionar el país Estados Unidos y ahora esto ¿por qué? ¿por qué vas a seleccionar esto? porque cuando tú entras a internet entres a Google ¿no? entres a un navegador el navegador va a registrarte va a ver que eres una persona de Estados Unidos va a decir oh esta persona se está conectando desde Estados Unidos y al registrarte en esta web que te he mostrado van a ver wow esta persona que se ha registrado vive en Estados Unidos ¿no? y aquí te van a pagar por el Bitcoin así que con el tema de pago no te preocupes porque te van a pagar con criptomonedas ¿no? te van a pagar por Bitcoin así que no es que no es necesario que tengas una cuenta en ese país te van a pagar con criptomonedas así que es normal así que bien como puedes ver aquí dice ¿no? como de bien vamos aquí dice como dinero pero más saludable ¿no? dinero vas a ganar dinero por simplemente estar saludable ¿no? hace algo muy sencillo muy sencillo de hacer y aquí tú puedes ir leyendo la web ¿no? para que sepas un poco más de qué se trata yo te expliqué en qué consiste pero igualmente tú lo puedes ir leyendo yo no te voy a leer todo porque si no se va a alargar mucho el video ¿no? pero como puedes ver está disponible en App Store en Google Play y siempre y cuando apliques ese truco te va a ver mucho mejor ahora bien si te está gustando videos como esos contenidos como esos te invito a que te suscribas te suscribas a mi canal que aquí estoy subiendo videos estoy subiendo constantemente videos para ayudarte a generar ingresos por internet de diversas formas muchas diversas gran diversas de formas puedes pasarte por mi canal y ver que tengo muchos videos de diferentes formas de diferentes métodos para generar ingresos por internet ahora sí vamos a seguir y te voy a mostrar otra aplicación otra aplicación que te quiero mostrar es esta Blockchain Game ahora bien yo le voy a dar click a este primer link ¿no? este primer link yo le voy a dar click y acá está este es Juegos Blockchain esta app está disponible para Android y si esta app solo está disponible para Android los que tienen iPhone no está disponible pero no te preocupes que te voy a mostrar si tienes iPhone te voy a mostrar otra aplicación que también es muy fácil de generar Bitcoins ¿no? con el iPhone pero bueno esta aplicación es solo para Android ¿no? Juego Blockchain ¿cómo vas a ganar dinero? simplemente por jugar no simplemente te descargas esta aplicación vas a jugar vas a jugar por ejemplo con bloques estos juegos sencillos y al tu jugar vas a ganar Bitcoins vas a ganar Bitcoins gratis ¿no? Bitcoin gratis por simplemente jugar ¿no? y esta es la aplicación simplemente te lo descargas ahora lo un poco molestoso que quizás sea en esta aplicación que te va a molestar es que vas a ver un poco constantemente quizás anuncios ¿no? pero bueno vas a jugar y así ganas dinero bueno ganas Bitcoins jugando ahora bien te quiero mostrar ahora otra aplicación que es esta simplemente vas a buscar así Bitcoin Alien Room y esta aplicación me gusta mucho mira ahora vas a ver por qué me gusta vas a buscar Bitcoin Alien Room así vas a buscar y le vas a dar click a este primer link Google Play como puedes ver o bueno cuando lo puedes hacer en tu computador para que veas ¿no? pero lo puedes buscar en Google Play o App Store por ejemplo mira aquí yo lo tengo en App Store pero también está disponible en Google Play simplemente buscas Bitcoin Alien Room ahora ¿por qué? ¿cómo es esto? tú vas a ganar Bitcoins por simplemente jugar por simplemente jugar por simplemente correr porque es un juego tipo Mario Bros tipo Mario Bros que vas corriendo va saltando y simplemente por jugar esto por divertirte vas a ganar Bitcoins por algo muy simple y está disponible en App Store y en Google Play y mira quiero que veas esto tiene una calificación de 4.5 estrellas 4.5 porque a la gente le divierte le divierte este juego es divertido y que genial ¿no? es divertirte y ganar unos Bitcoins ahora quiero aclararte que vas a ganar pocos Bitcoins vas a ganar fracciones muy pequeñas ¿no? quiero aclararte eso porque aquí te estoy diciendo que sí porque no quiero que tú pienses que vas a ganar mucho quizás vas a decir voy a jugar y voy a vivir de esto voy a jugar y con esto voy a alimentarme o comprar cosas no vas a ganar poco pero bueno es Bitcoin gratis ¿no? por simplemente jugar por simplemente jugar ahora bien te quiero mostrar ahora otra la última app que también es una que me gusta una aplicación que me gusta mucho y ahora también vas a ver por qué me gusta bastante esta Futures Points vas a buscar así Futures Points y por ejemplo le das clic a este primer en FuturesPoints.com ¿no? si que lo quieres ver en tu computador bien yo voy a entrar acá dice Cerro Compensado como puedes ver está en App Store y está en Google Play ahora mira vámonos más acá abajo y mira eso es interesante mira sobre 5 no 5.800.000 de dólares premiados desde el 2012 esta página funciona desde el 2012 ya lleva tiempo pero como puedes ver aquí dice mira gana concursos instantáneos vas a ganar Bitcoins por ganar en concursos ¿no? por ganar concursos vas a ganar Bitcoins también por completar encuestas vas a ganar Bitcoins también por este bueno puedes recibir tus pagos para gastar por ejemplo en estas tarjetas en Microsoft ¿no? o en estas ¿no? o incluso también puedes ganar Bitcoins por descargar aplicaciones ¿no? también también puedes ganar Bitcoins por compartir con amigos ¿no? y esto es mira quiero que veas esto esto es algo muy importante también que aquí vas a ganar más vas a incrementar más tus Bitcoins mira comparte FuturesPoints y recibirás un pago de hasta el 50% cada vez que sus amigos ganen puntos de por vida quiere decir que si tu amigo gana por decirte cualquier número un Bitcoin obviamente no vas a ganar un Bitcoin ¿no? obviamente no pero por decirte cualquier número imagínate que tu amigo gana un Bitcoin tú vas a ganar medio Bitcoin gratis sin hacer nada simplemente por haberle compartido esta página así que si tú eres una persona nueva nueva que está viendo este video y ves un link de afiliado un link en los comentarios uses el link para que ayudes un compañero tuyo ayude un compañero tuyo y uses el link para que lo ayudes también a ganar dinero a ganar unos cuantos Bitcoins y a ti no te quita nada no te quita nada más bien le haces un favor a esa persona y si tú en los comentarios no ves ningún link tú sea el primero y coloca un link coloca tu link para que una persona que ve este video use tu link y tú ganes el 50% de puntos que gana la otra persona y bien como puedes ver estos puntos que tú vas a obtener los puedes cambiar por tu tarjeta de Amazon puedes canjearlo por una tarjeta de Amazon puedes canjearlo por Paypal ¿no? por tarjeta de Xbox o incluso como puedes ver aquí dice elige entre una gran variedad de recompensas y puedes recibir tus recompensas o sea tus pagos por Bitcoin puedes recibir tus pagos por Bitcoin y bien decirte que si tú tienes una cuenta de TikTok te invito a que me sigas a mi cuenta de TikTok a Bayanera01 que aquí subo videos todos los días para ayudarte a generar ingresos por internet y bien hasta aquí fue este video si te gustó te agradecería mucho que le des un like y como siempre nos estamos viendo en otro video ¡Gracias!